Habíamos venido ya a la provincia hace unos meses y teníamos mucha expectativa de lo que había pasado en Neuquén porque sabemos que es un destino consolidado, sabemos lo que significa sobre todo para una parte de la provincia, para la parte de San Martín, de Villa Pehueña, de Villa La Costura, el turismo y la cantidad de puestos de trabajo que genera. Y nos reunimos con los empresarios aquella vez diciéndoles que teníamos una expectativa enorme, que queríamos que íbamos en una muy buena temporada, que el programa Previaje había funcionado muy bien en la primera etapa y la verdad que hoy vinimos un poco a hablar y a conversar de los resultados. Hoy Neuquén está quinta entre los destinos más elegidos, venimos de un fin de semana que fue absolutamente récord en todo el país, también en Neuquén el fin de semana largo de octubre, tenemos la expectativa de un fin de semana de noviembre que va a estar también al 100% de la ocupación y le decíamos recién y ellos tienen la misma información que nosotros por la cantidad de reservas que hay, por lo que estamos percibiendo que sucede, por la cantidad de viajes vendidos que hay de Previaje para enero, de que vamos a tener una temporada histórica muy por encima de los valores, no solamente de la prepandemia, sino de los últimos 10 años. Así que nos estamos preparando y ya de alguna manera empezar a confirmar que el diagnóstico que nosotros teníamos de una recuperación que se iba a ver marcada, de una recuperación que se iba a ver muy clara, empieza a verse ya en el bolsillo de la gente que en esta etapa de pospandemia quiere viajar, quiere conocer nuestro país, quiere seguir visitando los principales destinos de la Argentina en un área como la del turismo que va a ser uno de los principales motores del desarrollo del país.